Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Lozano, estamos una vez más en Detente a Pensar En. Es el cuarto programa de esta nueva temporada y los quiero invitar a que porfa nos sigan, a que sigan todas este tipo de entrevistas que estoy haciendo a personas maravillosas que nos están compartiendo tanto y tanto y tanto, que nos van a hacer crecer, que nos van a complementar en la vida y que sobre todo, como abramos todos nuestros sentidos, a poder tomar como ese mensaje que cada una nos va mandando. Y en esta ocasión, bueno, tengo la fortuna de que me esté acompañando Vanessa Calvan, quien es psicóloga, es creadora del sistema Aquamatrix para un útero sano. Y la verdad es que quiero darle la bienvenida porque sí estábamos preparando esta entrevista. Y bueno, Vanessa, bienvenida a Detente a Pensar En. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Desde el principio de la semana estoy así de ¿Cuándo viene? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Para platicar de ese tema tan hermoso. Ay, ya sé. Estábamos planeando. Y además es importante lo que lo que estábamos comentando antes de entrar. Estamos en el mes de mayo, mes de las mamás, ¿no? En este mes en donde todos, bueno, todas, estamos festejando a la madre, pero también a la mujer, ¿no? No necesariamente la madre biológica, sino a esta mujer que muchas veces somos mamás, pues animales de hijos, que somos mamás adoptivas, que somos mamás, este, porque nos tocó porque nuestra pareja tenía hijos. O sea, como todas estas mujeres que dan amor. Y en este mes justamente creo que es un excelente tema para tocar y creo que a todos y a todas, y digo todos también, porque también los esposos o las parejas de estas personas que de repente sufrimos algún tipo de trastorno hormonal, creo que es importante también que estén como actualizados con el tema. Y bueno, yo estoy, la verdad es que estoy muy emocionada, muy emocionada de esta entrevista porque es una opción más para nuestra vida. Pero bueno, el título es Aquamatrix Alternativa a la Cirugía del Útero. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya de lleno en todo esto. Y bueno, me encantaría, Vanessa, que nos platicaras un poco cómo llegas a este punto de especializarte, de ayudar a las mujeres a salvar su útero, que hoy en día, cabe mencionar, es un tema muy recurrente. Cada vez conocemos a más de unas mujeres que existe, o bueno, que le dan la posibilidad a su ginecólogo de llevar una cirugía y pues quitarles la matriz del útero, o sea, las vacían básicamente, o varios, ¿no? Entonces, porfa, platícanos un poco cómo llegas a esto, que es muy interesante. Pues mira, también quiero darte mi ejemplo porque yo crecí en el primer mundo, ¿no? Como dicen, yo crecí en Francia, donde supuestamente, pues, la medicina está así súper, súper chingónica, ¿no? Y yo desde niña he tenido muchos problemas con la menstruación, unos dolores así espantosos. Yo empecé a los 11 y ya voy a cumplir 50 la semana próxima, prácticamente. Entonces, toda mi vida menstrual ha sido de un dolor así espantoso. Y aprendí a adaptarme, así es, ¿no? A los veintitantos como que me rebelé y dije, ya no. Entonces, me fui a operar. Me operaron de lo que se llama endometriosis. Ok. Sí. No resolvió nada. A ver, yo estaba, me acuerdo que estuve sola porque no estaba realmente apoyada en ese proceso. Estaba yo asustada de cómo, cómo es todo, ¿no? Cómo va a suceder. Y al final de que terminó todo el proceso, el cirujano me dijo, ay, por cierto, este, ahora me tienes que pagar no sé qué cantidad muy grande, ¿no? Yo así de, pero cómo, si ya estaba todo pagado. Entonces, no, 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 son horarios, no sé qué, ¿no? Y yo sola, asustada, pues ni modo, o sea, tuve que hacerlo, ¿no? Entonces, acabé con una operación que no me resolvió el dolor, siguió y pagando de más, ¿no? Que pues para mí fue un abuso. Y sin hablar de la operación en sí, los resultados, o sea, el dolor en sí, como, como yo lo que sentía era como que cuando caminaba, como si me lavaban navajas, ¿no? En la área, o sea, del dolor así de, era muy intenso. Y en cuanto a las relaciones, como que no querías que nadie se acerque de ti, ¿no? Era como si fueras como una cosita de cristal, ¿sabes? Que nadie te toque, que tal vez algo muy, muy así especial, ¿no? Entonces, así seguí con los dolores igual, pero con, o sea, con una operación que no sirvió para nada. Y yo entonces empecé a viajar por el mundo, porque yo soy muy aventurera, ¿no? Dejé Francia, me vine a México y empecé a dar terapias. Yo necesitaba trabajar sobre la parte emocional mía. Entonces, primero tomé terapia y luego empecé a dar terapia y empecé a conocer lo que es la terapia en el agua. Yo me di cuenta que si bien la terapia tradicional de hablar, así como estamos hablando tú y yo, tiene sus resultados, no es lo mismo que cuando metes a una persona en el agua, porque en el agua está la memoria celular. Para todos nuestros recuerdos, todo empieza, ¿dónde? En la matriz de tu propia mamá. Claro. Entonces, estando ahí es cuando todos los traumas, todos los dolores, todos los problemas nacen. Entonces, si ahí nacen, ¿dónde los tenemos que resolver? Otra vez ahí. Claro. No hablado, no mental, sino tenemos que regresar a ese mismo lugar simplemente de agua, porque es donde estamos en agua dentro de la mamá. Entonces, yo empecé a trabajar eso aquí en Yucatán. Me mudé a un lugar con piscina donde empecé a trabajar en el agua. Recibía hombres, mujeres, niños para resolver todo tipo de problemas. Y con el tiempo empecé a ver que se podía hacer en línea. Llegó el COVID, llegó todo. Digo, oye, la gente que no se puede mover, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, diseñé este sistema que se llama Aqua Matrix, en el que metes a la persona en el agua, mientras tienes las pompis en el agua, una palangana es suficiente. Y, obviamente, puedes hacer ese proceso de sanación, acompañada, obviamente, terapéuticamente. Entonces, esto es en cuanto a las terapias. Y hace como un año, tuve un sangrado así, bárbaro, y fui a ver dos cirujanas, ahora sí, los más chingones de acá. Y los dos me dijeron, ¿sabes qué? La matriz fuera. Ya no la necesitas, nada más te va a seguir haciendo daño, puede llegar cáncer, te la quito. Bueno, yo estaba así como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque, pues, es una cuestión de vida o de muerte. En ese momento me habían invitado a dar unas conferencias en León, Guanajuato, a unos atletas, ¿no? Sobre la terapia acuática. Y dije, es que no puedo viajar en ese estado, ¿no? Entonces, o me opero, o veo qué hacer. Entonces, busqué una alternativa. Y dije, tenía ese recuerdo, ¿no? De la primera vez que me operaron y que no resolvió nada. Y ahí es todavía mucho más grave, ¿no? Claro. Entonces, lo que hice fue, dije, me eché un volado. Y dije, voy a buscar una solución hasta que llegue el momento de la conferencia, ¿no? Si en dos, tres meses no encuentro solución, me pego, me moro, ¿no? Y entonces, empecé a tomar terapia y fue una idea mía de meterme yo en el agua, a mí propio. O sea, yo como paciente me metía en la piscina mientras hablaba con la terapeuta, ¿no? En línea. Y dije, eso no basta, tengo que hacer algo más. Entonces, me metí a tomar clases de metabolismo y de alimentación. Ok. Yo, así como me ves, estoy como delgada y todo, ¿no? Yo siempre fui muy alta y todo el mundo me dice, ay, qué delgada, qué bonita, todo, ¿no? Pero yo sabía que algo no estaba como tan, tan bien, ¿no? Y los resultados de la biopsia decían que yo tenía un endómetro engrosado. Entonces, ¿qué quiere decir el endómetro engrosado para los que nos están escuchando? Escuchando, engrosado quiere decir gordo. Sí, para no decir. Entonces, yo dije, oye, si el endómetro está engrosado, pues yo también, ¿no? Entonces, hice, dije, voy a cambiar completamente la manera de comer. Fui a tomar esas clases al mismo tiempo que me hacía mi terapia en el agua. Sandra, en dos meses bajé 10 kilos. Yo, que supuestamente era delgada, realmente no estaba delgada. Lo que tenía es que como estaba gorda, estaba gordita, mis órganos estaban, por así, ensanchados, como se dice aquí en Yikatán. Y entonces, mi útero no podía funcionar correctamente. Ok. Cuando veo eso, digo, ¿cómo puedo bajar tanto de peso tan rápido, no? Obviamente, sí hice una dieta, ¿no? Y cambié mis hábitos de vida, hice ya con la terapia. Y luego dije, bueno, vamos a hacer el examen, porque ahora tengo que ver la radiografía, a ver qué pasó, ¿no? Mi azúcar estaba muy elevado, ¿no? A pesar de que yo, si me conoces, verías, yo supuestamente comía muy sano, ¿no? Cuando regresé a hacer los exámenes, el azúcar había bajado un montón, la glucosa. Y el endómetro estaba así, en vez de estar súper así. Así que me di cuenta que no necesitaba la operación. Y si hubieras... Una pregunta, ¿los dolores disminuyeron, el malestar todo? O sea, qué buena pregunta, te vas a impactar. Los dolores se fueron completamente. O sea, te das cuenta que tengo que haber pasado 40 años de dolores insoportables, de querer morir así a ese nivel, ¿no? A que ya no tengo nada de dolor. O sea, hasta me asunto, porque de repente me llega la menstruación y yo me quedo así de, ¿qué pasó? Nadie me dijo, ¿no? O sea, porque mi cuerpo normal, me duele tanto que yo ya tres días antes yo estoy así de, ah, ¿no? Pero ahí de repente ya, ¿no? O sea, mi periodo ahorita duraba como casi cuatro semanas enteros, así, diario, 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 muy abundante, estaba muy grave, ¿no? El asunto, muy incapacitante. Y empezó a bajar, 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 bajar. O sea, no eran los tres, cuatro días de lo que era al inicio de mi vida, ¿no? Pero ya no son cuatro semanas, ya son ocho días y es mucho más poquito. Y los dolores se fueron completamente. O sea, para que yo diga eso, es así como, yo digo, un milagro, ¿no? Y simplemente por haber dejado de escuchar unos doctores que me dicen, tu cuerpo no está bien, te lo arreglamos, ¿no? Te lo quitamos, así que tu CPU, ¿no? Tu matriz. Y nos quedamos con tu lana y con tu parte más importante de tu cuerpo. Solamente por haber pensado en si hay otra cosa que yo pueda decir. Si hay una manera de informarme. Yo comía de la manera que todos comemos un poquito de arroz, un poquito de carne, un poquito de verduras, ¿no? Así, un picuado hace una mañana. Todo eso resulta que no funcionaba para mí. Entonces, cuando aprendí a través de esas clases de metabolismo, cuando me cambié el chip, y fui a ver la parte psicológica también, ¿por qué? ¿Qué pasó para que mi matriz esté en tan mal estado? Eso. O sea, no te digo que es así, al cien, ¿no? Todavía estoy sangrando un poquito más de la costumbre, pero ya no me tienen que operar, Sandra. Ya no. Ya no. Te voy a decir que, y los dolores, o sea, yo creo que el hecho del sangrado, evidentemente que disminuya, es una gran ventaja, porque, bueno, si no te puede dar anemia, ¿no? Que seguramente lo que a ti te dijeron, te lo tengo que quitar porque la anemia es urgente y punto. A mí también me lo dejaron en algún momento. Pero sobre todo los dolores. O sea, yo he visto a gente retorcerse del dolor y estar incapacitada durante varios días por el cólico tan fuerte que tiene y que no hay forma de quitárselo. Pero desde chavitas, ¿eh? O sea, desde muy chiquitas, desde 13, 14 años. Y a mí me llama mucho la atención porque digo, Dios, o sea, están muy chiquitas como para tener unos cólicos tan grandes. Entonces, siempre me he cuestionado este tema de decir ¿por qué unas personas y otras no? Y sin tener broncas. O sea, realmente, ¿cómo les dan estos dolores? ¿Cómo puede tener un problema a los 14 años? Es un problema emocional. Muchas veces viene de parte de abuso. Porque finalmente nuestra matriz nos está diciendo que hay un problema. ¿Sí? Entonces, algo no está bien. Nuestra matriz es, te digo, por eso usas a parar nuestro disco duro, ¿no? Es lo que nos hace funcionar. Entonces, tu matriz está, dicen, un foco rojo. Algo está mal, algo está mal, algo está mal. Como, ¿sabes? Los submarinos, ¿no? Te dicen, hay que resolverlo. Necesitas resolverlo. Entonces, quitarte la matriz no te resuelve. Vamos a tomar ese ejemplo de un abuso. Porque sigue ahí, el dolor sigue ahí. Entonces, la matriz, como sabes, está abajo. Encima están todos los otros órganos, ¿no? Como un pastel, ¿no? Entonces, si tú quitas la parte de abajo, ¿qué pasa? Entonces, aunque quieras quitarte la matriz, dices, yo ya estoy hasta el gorro, ya no quiero, me lo quito. Estás empezando a quitar tu parte importante, tu base. Y la parte emocional del abuso y todo, no se soluciona para nada. Por eso es que yo invito a las mujeres que escuchen ese podcast de ir a ver qué está pasando. No es por azar. O sea, un cáncer de la matriz, incluso un cáncer de los ovarios, de la mama, no se te cae encima, ¿no? Porque, ay, me tocó. Sí, no. No, es algo que tu cuerpo está, por decir, pidiendo auxilio, dice, por favor, resuelve. Por favor, entiende. ¿Sí? Y por eso es que yo hago este acompañamiento psicológico, para que tú puedas entender. Y el agua es lo que te ayuda como a, como a, como a vislumbrar, ¿sabes? Como a salir de la, de la nebulosa. Entonces, claro. Entonces, voy a empezar a rechazar mi parte de la mujer. Voy a ser un varón. Voy a desarrollar desde, desde que eres una célula chiquitita, vas a empezar a desarrollar cualidades del varón. ¿Sí? Ambición. Sí, siempre estar ocupado. Trabajar. Sí, tu lado femenino, no lo vas a desarrollar mucho. Claro. Porque son las calidades más. O sea, tu cuerpo recibe todos los días esa información, ¿no? No te quiero, no te quiero, la matriz no sirve, no sirve, no sirve. Entonces, ¿qué llegan? Quistes en los ovarios, sangrado, dolores, endometriosis. O sea, cosas que te, te, te incapacitan, como decías, por el dolor. Hasta llegar a un momento en el que este deseo que tú tuviste en el vientre se cumple por fin, porque ya te quitan la matriz. Claro. Ya ganaste. Ya ganaste esta, esta promesa que te hiciste a ti misma de ser hombre. La cumplí, la cumplí, bravo. ¿Ves cómo funciona eso? Entonces, operarte no soluciona nada. Nada más es una agresión, ahora sí, extrema. Sí, yo le, yo, yo le llamo, vas a decir que es un poco exagerado, pero para mí es un tráfico de órganos eso, ¿no? O sea, te quitan tu órgano más importante y tu doctor luego se va a París con las ganancias. No, totalmente no, pero además te voy a decir que, que está muy cañón, porque yo que vivía en México, bueno, muchos años, me pasaba que era como la solución, ¿no? O sea, todo el mundo volteaba y me decía, es la onda quitarte la matriz. Ya no tienes regla, ya no tienes dolores, y yo creo, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? Ya sabes cómo. Me decía, no, man, pues es la onda, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, se empezó a volver como moda, como es este, también la cesárea, los embarazos, que la gente no quiere sufrir un parto, y entonces prefiere una cesárea, o sea, prefiere mutilar su cuerpo, a vivir un proceso normal de parto. Yo no estoy hablando de que, tal vez tiene que haber momentos en que debe de, o sea, el que si te tienen que operar y tienes cáncer, mi vida, bueno, pues, o sea, a ver, sálvate y resuelve después, ya sabes, tienes que reaccionar, pero, pero se ha vuelto como este tema, es lo más fácil, más cómodo, solución, Claro, sin preguntarse este tema, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hueco que no está nada? Te vuelves vacía, y te apegas más a lo material, a lo económico, ¿sabes? Es como que ya tu espiritualidad, ya no la tienes, ya se rebaja, en las noches, tus sueños ya no están tan vívidos, ya no es tan profundo, tu intuición durante el día, no está tan, ¿sabes? tan viva, es cierta, es cierta, porque es como lo que decía, ¿no? Nuestra amiga Talina, que habla de la parte que es vivir sin ovarios, es una castración cirúrgica, entonces hablamos mucho de los abusos sexuales, de violación y todo, pero digo, es peor, casi casi que te quiten la matriz, porque ya te la roban, o sea, te quitan tu esencia más importante de ti, para tu bien, y sí estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, yo era igual que las otras mujeres, nada más el pensar que te podían quitar la matriz, y entonces ya no habría dolores, ¡qué alivio! O sea, mentalmente visualizaba una vida maravillosa, pero resulta que nos mintieron, nos mienten los doctores, porque ellos saben qué repercusiones hay, que tenemos que tomar hormonas, que nuestros dientes se caen, que ya estamos, perdemos el pelo, nos volvemos gordas, perdemos el apetito sexual, nos volvemos unas histéricas, ¿sí? No sé si te acuerdas de una cantante, Shannette O'Connor, que tenía una voz del ángel, era una mujer muy bella, tuvo, después de su histerectomía, se fue para abajo, vete en Google, dice que nadie le dijo, ni a ella, ni a su familia, que se iba a volver una perra histérica, después de la histerectomía, o sea, no te voy a hacer el cuento largo, se murió a los 46, en un súper mal estado, todo se fue para abajo, ella, su sensibilidad, la tenía a flor de piel, perdió, lo perdió, al momento de perder la natriz, y por qué no, los doctores no te dicen lo que va a pasar, y lo que decías al principio de la plática, los familiares necesitan estar, también, le necesitan explicar, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va, qué quiere decir, ya no tener tu intuición, que te puede dar una pancreatitis, que te puede dar un montón de cosas, porque tu órgano ya no está funcionando correctamente, no es la solución tan perfecta, como yo no soñaba de niña, de que si me quita la matriz, voy a estar bien, son sueños jarrochos que tenemos, y yo una frase que les gustaría que apunten las que escuchan eso, que saquen su pluma, es una decisión que toman sin información, no es una decisión tomada con consentimiento, lo voy a repetir, una decisión sin tener toda la información, no es consentimiento, es un abuso de poder, lo que les invito a las que, se apúntan bien, así como que no se nos graben con una pluma en oro, es el mensaje que les quiero dejar hoy, es nuestro cuerpo, es algo muy misterioso, que no nos enseñan a aprender sobre ellos, cómo funciona por dentro, y entregamos nuestro poder a doctores, o a gente que saben, porque necesitamos sentirnos seguras, porque no conocemos, y aquí lo que les invito a hacer, es aprender, entender qué quiere decir, y hay que buscar la guía adecuada, hasta que lo encuentren, que sea cuarta, quinta, sexta, persona que van a ver, no importa, necesitan encontrar a alguien que los entienda, y que les explique, un doctor que sea claro, por eso yo les digo ese ejemplo, del endómetro engrosado, el último doctor que fue a ver, me mostró el documento, me dice Vanessa, mira, casi regañando me dice, mira, aquí dice, endómetro engrosado, dice, como decía, era una inflamación multitópica, una cosa muy así, vete al diccionario, y vete a lo que quiere decir, entiéndelo, no te vayas a hacer lo que dicen los doctores, ¿qué quiere decir multifocal eso era? Inflamación multifocal, voy a ver el diccionario, dice multifocal, focos por todos lados de inflamación, ahí dice, pues qué vas a hacer, rebajas a la inflamación, y tan, tan, ¿sí me explico? ¿Sabes? Pero aquí la opción que te daban es, quítate mejor la matriz, quítate problemas, ya no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque, porque yo ya no voy a hacer el problema con el cirujano, el momento que me le quita la matriz, ya es mi pedo. Claro. Todos los problemas que voy a tener, ya ellos se limpiaron las manos, se llevaron mi lana, y se llevaron lo más valioso que yo tengo en mi vida. Lo que me da, lo que es mi hogar, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi femineidad, ¿sí? De mi yo. Se lo llevan, y yo entro en, ay, les hago caso por miedo. Y no, y no busco alternativas. ¿Sí? Por eso me di un plazo, y me dije, voy a darme un tiempo. Me puse una fecha, ¿no? Escribí mi calendario, me doy hasta octubre, para buscar una solución. ¿Sí? Sí. Y si no encuentro, bueno, pues si no hay otra, me la quito. Y ahí, al estar yo abierta, al decir, por favor, Diosito, tráeme a alguien que me pueda dar esa información, ¡pum! Aparecen las personas alejadas. Entonces, por eso es que, yo dije, esto es muy importante. Entonces, por eso dije, mira, si por ejemplo te pasa a ti, y tú vas a ver un ginecólogo, luego vas a ver a una psicóloga, luego vas a ver a una nutrióloga, puede ser que todos tengan opiniones diferentes, ¿y cómo le vas a hacer? ¿No? Entonces, por eso yo dije, me tengo que meter a tomar yo clases de metabolismo, para poder enseñar a los demás. Entonces, por eso es que, cuando llega una persona conmigo, vamos a trabajar. Ah, que cuando estabas en el vientre, hacemos regresión al vientre materno. ¿Cómo? En el agua, como te contaba, ¿no? A través del agua, nos acordamos así, no es la mente que trabaja, son tus células, que están a través del agua, se acuerdan, y te empiezan a dar información, información, información. Entonces digo, ah, mira, pasó eso cuando yo era chiquita, ah, y eso, y esto. Empezamos a levantar, ¿no? Abrir la caja de Pandora, sacar los dolores, y al mismo tiempo digo, ahora vamos a ver con la comida, por eso les digo, muéstrame sus pruebas de glucosa, a ver cómo están, y hacemos un plan en base a eso. Hacemos un plan de, de qué vas a comer por cada persona, ¿sí? Para, para ver cómo tu cuerpo se siente, y si reduce esa inflamación, ya no necesitas hacer algo tan bárbaro, como mutilarte. No se nace, es un nace impresionante, impresionante. Ahora dime una cosa, entonces, contigo el plan, digamos, es llevar la terapia psicológica, ¿no? junto con un tema de alimentación, en donde se van a compaginar, y se va a lograr, digo, yo estoy pensando en chavitas, que, que les faltan años para ser mamá, años para, ¿no? Y que sufren ahorita de dolores, entonces, puede ser una forma. Ahora, hace rato, y quiero, nada más como, yo sé que vamos a tener otra entrevista, sobre exactamente tu terapia, cómo la llevas a cabo, que se me hace muy interesante, pero, nada más, o sea, la gente, si yo estoy en Guadalajara, si usted está en Mérida, o otra persona está en México, se puede llevar por Zoom. ¿Qué es lo que necesitaría la persona, para poder llevar? O sea, llegan contigo, y nada más, a ver, yo te voy a pedir esto, 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 y esto, y así lo vamos a ir. Para empezar, pues como estamos haciendo ahorita, la conexión a internet, ¿no? A través de un celular, para que podamos verlos, para que yo pueda leer tu cuerpo, para que podamos leer tu vibra, ¿no? Segundo, la terapia en el agua, lo que necesitas es una palangana, una palangana suficientemente grande, para que puedas sentar. Ah, te necesitas sentar en ella. Sí, te necesitas sentar en ella, para que así, lo que es la parte de la matriz, que es lo que estamos trabajando con las jovencitas, igual desde chiquitas, ya para que se puedan estar en contacto con esa parte de su cuerpo, suficientemente grande para que estén ahí. Y que esté, y que tenga capacidad para poderte sentar y que te cubra un poco el agua. Y que te cubra nada más la parte, la parte del pubis, o sea, no tiene que ser muy... Yo me compré una, en la época tenía una de plástico, ¿sabes? Esas tiendas de plásticos que venden la carretera, ¿sí? Y me compré una de esas palanganas ahí, y ahí me sentaba, yo ahí me sentaba, y hacía mis ejercicios, y mis meditaciones, y mientras tenía esto de nivel de agua, para cubrir el área, eficiente. Ok. Entonces, si así vengas, te sientas, te vengas con tu traje de bar, como si fueras una piscinita mini, ¿no? A los niños. Y con una conexión internet, y así podemos hablar. Entonces, se alternan, algunas sesiones van a ser más, la parte de la alimentación, por ejemplo, esas, puede ser en línea, sin la palangana, donde me vas a mostrar tus análisis, me vas a mostrar los resultados, y según eso, te voy a decir qué tipo de comida, es la que te puede ayudar. Es un, es como una dieta, o son ciertos alimentos, o excluyes uno. Es una bitácora que vamos a hacer, en base a lo que tú vas a comer. Te voy a dar una tarea, la primera semana, para que puedas escribir todo lo que le comes, y cómo te sientes. Entonces, de ahí vamos a ver, según los resultados de cómo te sientes, vamos a ver qué alimentos son buenos para ti, ¿no? La palabra dieta, es un poco, yo diría castrante, porque es como habla de restricción. Entonces, hablemoslo como un estilo de vida, ¿no? En el que dices, ay, mira, por ejemplo, yo, ¿no? En particular, yo amo las leguminosas, los garbanzos, las lentejas, para mí, mi banana. Me di cuenta, Sandra, que eso me hacía que mi azúcar se iba súper alto. a los 40, casi 50 años, ¿no? Y dije, hija de eso, ¿no? Entonces, tuve que dejar eso. Pero no porque me lo dijo la nutrióloga, porque junto con la nutrióloga, la que estaba yo haciendo mi bitácora, vi cómo se sentía mi cuerpo cuando comía eso. Entonces, de repente, la paciente va a empezar a sentirse mucho más ligera. ¿sí? Hablando de calor, por ejemplo, yo aguanto mucho más el calor ahora, que cuando comía lo que comía antes, y ni por acá se me pasó. Y cuando me dices, ay, bajé 12 kilos, yo jamás pensé que necesitaba bajar de peso, porque todo el mundo dice, ay, qué guapa, qué elegante, qué delgadita, no sé qué, ¿no? Bueno, yo sí sentía que ya no cabía mucho en mi ropa, pero decía, pues, es la edad. O sea, no pasa nada, ¿no? Y cuando empecé a comer más adecuado, como mi cuerpo se sentía, empecé a bajar y bajar de peso. O sea, la bajada de peso fue un plus. Pero a raíz de esto, todas mis pacientes que han trabajado así bien conmigo, 4 kilos mínimo han bajado. Y no, y no vinieron para bajar de peso, pero los kilos que se les bajaron eran los kilos de, de la angustia, de los nervios, de la tristeza, de la depresión y de la mala alimentación. Dime una cosa, una pregunta, no sé si has visto, digo, yo sé que no vienes con el tema, pero ahorita que estamos hablando de cosas, hay unas cositas que te las pones aquí, unas como de, como de diabetes. Ajá. Los patch. Ajá, y que te van, te van diciendo todos los picos de azúcar, de acuerdo a lo que vas comiendo. Ajá. ¿Y si en un momento dado te serviría a ti para pasarte toda esa información? Puede, puede hacerlo, pero sigues viniendo dependiente de algo externo a ti, que regresamos a lo mismo de los doctores. O sea, es la tecnología, lo que lo inventamos tiene avances, pero qué mejor que tú misma, que tu observación de tu diabetes, de cómo te sientes, que una cosita que te pones ahí, porque un día uno puede ser de buena calidad, el otro no, o tal vez no te lo pones bien, o no sé, ¿no? O sea, aquí es un trabajo, porque sí es un proceso de escribir, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues me senté y dije, ah, mira, ayer me poní un pan con un queso, híjole, y me dio la cabeza hasta, hasta hoy, ¿no? Entonces, no es para castigarme y autoflagelarme, ¿no? Que hago eso, sino es para decir, ay, mira, el hecho de apuntarlos, como mi cerebro se le nota, ¿no? Y decir, ah, ok, entonces, ya vi que esto no me está haciendo bien, me está afectando mi estómago. Entonces, eso no va, eso no va a funcionar. Y qué tal, entonces voy a probar mañana a comer unas sardinas, por decir, con apio. ¿Sabes? Entonces, es como, como que tú empieces a ser dueña de tus procesos. Ok. Que cuando tienes más, o sea, lo que a ti te da gas no es lo que me da gas a mí. Claro. Yo no te voy a decir, sí, por favor, tómate un jugo de apio todas las mañanas en ayunas durante tres semanas, ¿no? Porque qué tal si eso a ti no te hace bien? Claro. Yo te estoy preocupando de tu salud. ¿Sí? Yo funciono como guía para ver cómo están tus niveles y decir, prueba esto, prueba lo otro. Digo, ay, es que hoy estoy muy triste y eso yo me doy cuenta, también los procesos emocionales. Es que hoy, este, me peleé mucho porque, híjole, es que mi hijo me hizo ver que yo estaba haciendo algo mal como mamá y entonces me vine para abajo. Entonces, pum, agarramos este proceso y entonces hacemos un trabajo de regresión. te llevo al agua, ¿no? Aunque teníamos planeado ese día hacer alimentación, no, hoy te llevo al agua porque estás, pues, muy afectada, ¿no? Te llevo al agua y entonces ves lo que está sufriendo tu hijo y lo que tú estabas sufriendo de niña. Pum, se libera, se sana. Ya no te da ansiedad. ¿Sabes? La comida es una ansiedad terrible. O sea, yo siempre, siempre lo dije, yo dije, mira, el día que yo pueda controlar todo lo que como a diario, voy a ser una superpoderosa. ¿Sabes? O sea, va a ser algo así muy invencible, ¿no? Porque la ansiedad te lleva, ¿no? A comer y a llenar tu vacío, tu angustia, ¿no? Con algo que es por fuera. Y si tú trabajas tu angustia, como lo que decías, si trabajas con tu hijo y lo resuelves, vas a ver la galleta y dices, ay, no, ayer me saqué unas galletas de esas saladas. Como que normalmente me casi me comía una caja entera, ¿no? Claro. Y yo dije, como que la probé y dije, ay, esta cosa está horrible, salado, ¿no? Me fui a buscar un pepino. O sea, no porque quería ser sana y saludable y que sea mi matriz, no, no. Porque se me antojó más el pepino. Porque ya estoy resolviendo la parte emocional. Porque ya estoy sanando y sacando. Ok. No, realmente me parece muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Se me hace que es una terapia diferente en donde complementas todo, ¿no? La alimentación que está tan de moda también, en que cada vez te dicen más y más y más, cuídate, pero no, no, no te enseñan tanto cómo cuidarte. Es que, perdón que te interrumpen, no es que no te enseñen, es que es aquí. O sea, las nutriólogas son personas que, como nosotros, como los que, todos los que estudiamos algo, bueno, una materia, lo estudiamos aquí. Entonces, en nutrición nos enseñan tal y tal y tal cosa. Pero si tú estás teniendo un proceso emocional tan pesado y tan, tan duro, tú no vas a hacer caso. O sea, yo te digo en toda honestidad, por ejemplo, la pasta. Yo, yo me reía cuando me decían los primeros doctores, deja la pasta, ¿no? Y yo, ja, ja, qué risa. O sea, como, yo sabía, había una parte en mí que sabía que yo no era capaz de dejarla. lo reconozco, no podía, aunque yo me, por más psicóloga que soy, ¿no? Aunque me ponga a meditar y hacer tres Hare Krishna y no sé qué y no sé cuánto. No, o sea, yo iba a necesitar la pasta porque mi cerebro todavía estaba muy atascado con muchas cosas emocionales y no iba a poder funcionar. Entonces, tuve que llegar a un nivel a que mi matriz dice, ¿ya? A que dices, no, pues creo que voy a tener que tal vez bajarle un poco la pasta, ¿no? ¿Sabes? Y a medida que ya, porque tuve que hacerlo de golpe, me di cuenta, oye, no pasa nada. O sea, antes, yo tenía que comer, o sea, casi sin exagerar, cada 20 minutos estaba así como, ¿qué como? ¿qué como? ¿no? Así como. Y cuando me dijeron, deja de comer eso, 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 dije, me voy a morir. ¿sabes? Y fue al revés. Cuando dejé de comer todas esas cosas, me di cuenta, aguantaba tres, cuatro, cinco horas sin hambre. Y decía, oye, nadie me había dicho eso. Claro. Ya descubrí esa, el nirvana. Claro. Entonces, si yo lo, si yo lo puedo lograr, pues, ¿cómo no? Los demás lo pueden lograr también. Por eso es que dije, ¿sabes qué? Voy a enfocarme, ahora sí, al 100, en la parte de la matriz, en la parte de las mujeres que están viviendo eso, porque sí es, o sea, causa prácticamente de suicidio. O sea, esa, Sinead O'Connor, sí, se murió de naturales, ¿no? Pero ya había, ya había dejado de querer vivir. O sea, nos mata internamente. Sin hablar de nuestro portamonedas, ¿no? ¿Cuánto cuesta una operación? ¿80 mil pesos? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de esta operación? ¿80 mil más? ¿260 mil pesos? Por algo que nada más te hace daño. Claro, y que te mutila, ¿no? Y que... Y te aísla de los demás. Ya, ya, ya no puedes tener relación de pareja normal. Tu familia ya no te entiende. Ya, como decía, ya no te soportan, ¿no? Nos volvemos la histeria y vernos decaer de esta manera. Es horrible. Y sobre todo, no por una decisión. Porque si tú decides ser nefasta, ¿no? El logro de tu familia, si tú decides todo esto, pues adelante. Pero la cosa es cuando no lo puedes controlar. Cuando no hay una explicación lógica para el carácter que tienes, la sensación que tienes, la depresión que tienes, ¿no? El sentirte vacía, el sentirte incompleta, se me hace fuertísimo. Sobre todo, además de todo lo que dices es sentirte que es tu culpa. Y eso es lo que yo creo que viví tantos años con esto de que yo estoy mal. Yo, por más que decía la gente, auxilio, creo que eso es lo más desesperante para mí. Auxilio, ayúdenme, ¿no? Me decían, ay, párate de cabeza para que así la sangre se te fluya al revés, ¿no? Tómate una pastilla anticonceptiva. ¿Qué más te decían? Tómate un constant. Yo hasta tomé codeína, ¿no? Para, o sea, ten hijos o eres ahora la otra. Tienes que tener hijos para que se vayan, ¿no es cierto? Es como que te mienten y te hacen sentir que hay algo que está mal contigo, porque como lo dijiste tú muy bien al principio, hay mujeres que no pasan por eso. Entonces, tú ves que las otras están bien y que yo estoy, yo estoy mal, yo no estoy funcionando bien. Entonces empiezas a autorrechazarte más y a aislarte y decir, es que nadie me escucha, nadie me quiere ayudar. Es como estar golpeando una puerta y nadie te oye. Es, creo que una de las sensaciones más abominables, yo creo que puedes sentir un ser humano, ¿no? De pedir y no te ayudan, no te escuchan y te minimizan. Claro. Por eso es que me encanta que tengas esas pláticas, ¿no? Para que las mujeres puedan escuchar que no están solas, que no estamos solas. Yo viví 40 años de dolores espantosos, aguantándome toda mi vida fértil y puedes no tener que pasar por lo que yo pasé. Puedes desde los 11 años tener acompañamiento con una psicóloga nutrióloga, ¿no? Que ve terapias en el agua y que te explique, ¿no? Porque las mamás no lo sabemos todo. No pueden ayudar a las hijas, necesitan dejar que otras personas puedan entrar ahí y puedan acompañarlas. Claro. Y sentirlas que que importa, que importa que se sientan bien, que para, ahora sí, que para que el planeta funcione bien, tú te sientas bien. Es importante para el mundo. que no eres no eres una persona aparte, ¿no? Que sufre. Que eres como que una parte de un sistema que tiene que estar feliz para que todo vaya bien. Totalmente, ¿no? Y además entender que realmente puedes buscar otras alternativas que no te mutilen, que no te hagan daño y que si ya de plano como tú dijiste en esa etapa me voy a poner una fecha, me voy a poner, ¿no? Pero si ya de plano no, bueno, que sea tu última opción. Siempre buscando todas las opciones antes para que puedas sanar antes de llegar a mutilar. Y yo te diría también otra cosa. Si realmente has vivido cosas tan fuertes que ya no queda otra que hacerlo, que seas acompañada en el proceso. También. Y si llegas a la operación toda asustada, toda qué va a pasar, toda... La operación puede que no salga bien. O sea, tu energía, tú tienes que estar lista para hacerla. Si estás en confusión, si sientes que no, que luego tu esposo te dice es que hazlo porque si no la niña, ¿no? Te pasa algo y se va a poner triste, ¿no? Si vas no convencida, puede que no salga bien. Y después vas a necesitar acompañamiento terapéutico de todos modos. O sea, para contrarrestar esta depresión que vas a tener después. Entonces, yo digo, en vez de hacerlo al final, después, cuando ya pasó y ya estás como grave, hazlo antes. Como llevas un coche al mantenimiento, o sea, date mantenimiento a ti antes de que suceda. Para que cuando dices, ok, voy a hacer esa operación, sea lo que llamo una decisión informada. Ya sé todo lo que me va a pasar, que se me va a caer el pelo, que la libido ya no voy a tener, no voy a tener ganas de tener sexo con mi marido, que me voy a aislar, que eso, que lo otro. O sea, una vez que ya sé todo eso, si voy a la operación, ya es con conocimiento de causa, ya es mi decisión con consentimiento. Claro. Va a salir mucho mejor que si vas sin saber, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, por eso necesitamos mujeres que han vivido eso, que nos cuenten, para que podamos decidir, para que la Vanessa de 11 años sepa que tiene una Vanessa adulta que la puede decir, dame la mano y yo te llevo, yo te explico. ¿Sabes? Eso creo que es el don más maravilloso que podemos dar a alguien, no sabes cómo me hubiera gustado, ¿no? A tener alguien que me acompañe en esto. Y las mamás que pueden hacer ese proceso para sus hijas, para ellas, para sus sobrinas, ¿no? Qué regalo. Totalmente, no, 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 sí estoy impresionada, nada, y te digo, yo ahora lo que le dije a Talina en algún momento, le dije, yo conozco a gente que se ha hecho la operación y que no le ha ido mal, o bueno, no, no me ha dicho que le haya ido mal, tanto era que me decía, hazlo, ¿no? Pero sin embargo, yo sí creo que es dependiendo justamente de lo que tú acabas de decir, o sea, como ser consciente de qué es lo que vas a vivir, qué es lo que puede pasar, qué es la forma de verlo, no sé por qué a gente le irá mal, la junta le irá bien, pero la mayoría de la gente le va mal después de mutilarte, evidentemente. Entonces, si puedes llevar un proceso, ¿no? de acompañamiento antes de ir a esta operación, por la razón que sea, porque tal vez tienes cáncer, entonces te la tienen que quitar y no hay más. yo sí creo que si llevas un proceso y después del postoperatorio, llevas también este proceso en donde también te explicas a ti misma que te tuviste que haber hecho esa operación porque te tenías que salvar y te perdonas y entras en este proceso, yo sí creo que las consecuencias secundarias pueden ser mucho, mucho menores porque nuestro cuerpo y la mente es impresionante lo que puedes llegar a lograr aunque no tengas una motriz. O sea, yo sí creo que somos mucho más fuerte y omnipotente, ya sabes, podemos lograr tanto y tanto, pero siempre y cuando vayas acompañada de alguien y no dejarnos y justamente lo que decías, o sea, las operaciones son muy caras, son muy costosas, son, además son invasivas, o sea, es todo este tema, bueno, pues entonces también chiqueate tú tu parte emocional para que vayas de la mano y sanes junto con, ¿no? Y hay un último punto también que quiero tratar del cáncer, que cuando, cuando metes una aguja en el cuerpo y mueves el cáncer un poco en la matriz, por decir, ¿qué hace? Esparcia. Entonces, no quiere decir que te vas a salvar cuando te haces la operación, para mí es un foco rojo, ¿no? Que eso se vaya por todos lados. Hay que tener también cuidado, ¿no? Hay un video muy interesante de un doctor que mostró un tumor, ¿no? Y dice, mira, ahí está el tumor, ahí se ponen todas las células que están enfermas, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están protegiendo el resto del cuerpo, están protegiendo el páncreas, están protegiendo el riñón, están ahí como diciendo, hey, estamos guardando el fuerte, resuelve, nosotros vamos a aguantar lo más que puedas para que no nos esparzamos a los órganos más importantes. Entonces, el momento que ponemos la aguja, lo ves en slow motion, ¿no? En lento, así que todo se va, se va, se va, y se empieza a esparcir y te dicen, ay, es que se esparció el cáncer. Pues sí, con el cuchillo. Entonces, sí es, sí es cierto que hay mujeres que no, que no lo viven mal, que bueno, ellas tienen otro, o sea, otros, otros intereses, tal vez no es la parte, la parte de la conciencia, la buscan de otra manera, pueden desarrollar sus intuiciones de otra forma, en mi caso especial, es, a mí me ayuda tener la matriz para, para poder accesar a mí más, más profundamente. Claro. Y es, y eso es el mensaje, ¿no?, que les quiero dar a ustedes, es, es, por algo el cáncer está ahí, por algo ahí, entonces, sí lo podemos, lo podemos disolver si hacemos un trabajo. Realmente, ¿hasta dónde? No sabemos. Pero, yo pienso que se merecen el, ahora sí, la, el poder de decidir, de, 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 de decidir, de, ¿cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo puedo conocerme yo mejor a mí? ¿Cómo puedo? Sí, es como echarme un volado, ¿no? De conocer sobre mi cuerpo, es como la matriz que te dice, hey, mírame, aquí estoy, ¿no? Como decía un Sandro, pues, decía, ah, no quiero saber, ¿no? Yo traté de alejarme de estos temas porque, pues, era muy doloroso, ¿no? Entonces, entiendo también ese deseo de cortarse. No, no lo juzgo porque yo lo quise hacer muchos años, ¿no? Estoy ahí para dar, para decirte que prueba otra cosa. Prueba, prueba tener como una hermana mayor, ¿no? Que te, que te acompañe. Yo propongo mis servicios, somos varias, ¿no? Que trabajamos con eso. Entonces, aquí lo importante es que encuentres alguien con quien te sientes bien, que te sientas escuchada, que no te vea como un objeto, y por eso llamo este sistema Aquamatrix, ¿no? Porque, además de la semblanza con la matriz, o sea, ¿qué es la matriz? Es que vivimos en un mundo de apariencias que no es real. En, en la matriz somos objetos, no somos sujetos, sujetos. Claro. Entonces, te invito, ¿no? Y a las que te escuchan a volverte sujetos de su propia, de su propio cuerpo. Ay, no, qué bonito, qué bonito, Vanessa, en verdad, qué bonito, porque aparte me estás hablando y estoy ya sabes, pensando así, o sea, estoy como, me están cayendo 20 y me encanta, me encanta aprender, me encanta aprender de gente nueva, me encanta ver opciones que muchas veces no las vemos cuando estamos pasando por algún proceso complicado en nuestra vida, de repente no las vemos porque tal vez es tanto nuestro dolor o malestar o tal vez nos han enseñado que lo tradicional es lo que funciona y no nos podemos abrir a diferentes técnicas, a diferentes formas de ver la vida donde son menos invasivos y te pueden dar mucho más. Entonces, yo en verdad los invito a todos los que nos escuchan, si tú eres hombre, qué bueno que lo estás viendo porque creo que es importante también conocer lo que tu mujer pasa, que de repente mi marido me dice, ay, no, pobre de ustedes, pasan tantas cosas cuando les va a bajar se ponen malas, cuando les está bajando también, cuando me dice, las admiro tanto que yo no sé cómo le hacen porque yo ya estaría vuelto loco, ¿ya saben? Entonces, si tú eres hombre y estás viendo este programa para que puedas entender a tu mujer, a tu mamá y a tu hija y puedas verlo con cariño y con amor porque en verdad, o sea, nos preparamos como para ser mujer, nadie nos enseña, ahí vamos en el transcurso, vamos sobreviviendo a tantas y tantas cosas que de repente tenemos información y de repente no y de repente es información errónea y pues bueno, pasamos por muchas cosas entonces nada más escucha y ve a las mujeres a tu alrededor y si tú eres mujer y te invito a que te abras, a que veas otro tipo de opciones en tu vida, que siempre tomes como diferentes caminos, los veas, los investigues y si te llama la atención, tómalo, en donde no sean tan invasivos, que no sean nada, siempre yo cuando son este tipo de terapias, siempre digo ¿qué es lo peor que podría pasar? Que no me funcione, eso es lo peor que podría llegar a pasar y si me quito la matriz pues ya ni vuelta para atrás, os animo que me la vuelvan a pegar, ya sabes, entonces siempre hay que tomar este tipo de terapias como una opción y la verdad es que gracias Vanessa porque gracias a gente como tú existe esta opción diferente para todas estas mujeres que sufren y que sufren con, con, en verdad con, con estos temas hormonales que no sabes ni de dónde vienen ni por qué vienen ni nada, entonces en verdad Vanessa, gracias, gracias, gracias por este tiempo. De hecho les invito, estoy haciendo un grupo nuevo ahorita por Telegram en el que invito a las mujeres y también los hombres que quieren acompañarnos para tocar, para hablar del tema y como es mi cumpleaños ya como saben muy pronto y ya este día de, va a ser el año, el mes de la mamá les doy un regalito, les voy a dar un regalito a las que se inscriben ahí en el, en el chat, en el chat de Telegram que lo podrás poner ahí en el sitio para que lo tengan. En la descripción. Sí, sí, hacen una, una música especial de trabajo para todos nuestros procesos con la matriz y con las personas que tienen este proceso. Yo estoy este, el mensaje es, estoy en New Life, así se llama New Life by Vanessa Calfán y estoy en las redes sociales en Instagram y en Facebook y siento que a través de un grupito es donde podemos hablar más, ¿no? como más privado, más este, más, más cómodo. No hay dudas, información, tanto y tanto, ¿no? Pero es en la parte de abajo viene la información de Vanessa, además en la descripción pongo la liga para que puedan entrar a este grupo de Telegram porque no se puede poner aquí si lo pongo aquí, pues gracias, no le puedo explicar para que te jale. Este, ¿y cómo se llama? Y les invito a que se metan, a que investiguen y siempre conocemos, yo creo que eso es impresionante, siempre conocemos mínimo a una persona que sufre de este tipo de problemas, cólicos muy fuertes, sangrados abundantes y en donde la solución es la operación de endometriosis o de, este, quitarte la matriz. Correcto. Y también, les envolvió decirlo igual por este cumpleaños también, las personas que se inscriban a la primera sesión, luego, si se inscriben ya al acompañamiento más largo, ya este, la primera sesión va por mi cuenta. Como regalito, como es el mes de regalos, dije, vaya, vamos a dar regalos también, entonces, va por mi cuenta la primera sesión una vez que se inscriben. Ay, no, qué padre, qué padre, qué padre. No, pues bueno, no me queda nada más que agradecerte, Vanessa, por tu tiempo, por explicarnos con tanto amor y con tanta dedicación, sobre todo, toda tu terapia y todo este, todo este proceso que se lleva. Muchísimas gracias. Ay, pues, un placer, gracias. Muchas gracias por recibirte, lo disfruté mucho. Muchísimas gracias y que tengan muy lindo día. Igualmente, gracias por escucharnos en esta plataforma, María González. Hasta luego, bye. Chao. 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 Chao.